Se ha aprobado en el plebiscito nacional de 25 de octubre de 2020 que la nueva Carta Fundamental de Chile debe ser redactada por una convención constitucional integrada sólo por ciudadanos electos por votación popular y convocado el pueblo electoral a elegirlos en los comicios de 15 y 16 de mayo de 2021 y con el objeto de investirlos en el cargo, les formulo la siguiente pregunta. ¿Aceptan asumir y ejercer el cargo de convencional constituyente para redactar y aprobar una propuesta de texto de una nueva Constitución para Chile cargo para el que fueron declarados electos y declaradas electas en sentencia y proclamados y proclamadas conforme al acta del Tribunal Calificador de Elecciones ya referida? ¿Aceptan? ¡Sí! ¡Felicitaciones! 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 y señores convencionales constituyentes ya han dejado de ser convencionales constituyentes electos ahora son convencionales constituyentes felicitaciones por favor tomen